Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es César Rojas y ahora estamos en el distrito de Miraflores, en plena pandemia. Así que vamos a hacer un recorrido por la avenida Larco. Vamos a ver qué tal cantidad de gente hay por esta zona. Ahorita estamos en el parque 7 de junio, o también llamado Parque Kennedy. Y también Parque de los Gatos, también porque hay muchos gatos acá en el parque. Así que vamos a hacer un breve recorrido por la avenida Larco. Ha salido sol este día y vemos que también en el movimiento de gente, también hay una cierta cantidad, como también de transporte público y particular. Así que ahorita estamos recorriendo el parque 7 de junio y más adelante es el parque Kennedy. Son dos parques en uno. Estamos llegando a la municipalidad de Miraflores también, que está allá al frente. Ahorita estamos viendo las calles, ¿no? Vamos a visualizar las calles. Vamos a caminar un poquito más para cruzar la pista. Seguimos en el parque. Vamos a ver. Este es un bello parque Miraflorino. Es un distrito moderno. Se colinda con el Océano Pacífico. Vamos a seguir caminando. La gente está descansando, se está relajando algunos. Después de una larga cuarentena de tres meses. Acá todavía no dejan entrar, no dejan ingresar al parque. Ya la gente está transitando y todos con su mascarilla. Y manteniendo la distancia. La distancia. Siempre manteniendo la distancia. Las comidas rápidas, los famosos fast food. Ya están trabajando, están operando. Las cadenas de farmacias. Aquí vemos la municipalidad de Miraflores. Es una casona colonial. Está muy bonito. La casona. Y este es el parque. Está muy bonito también. Ahora vamos a cruzar la pista. Ahí está la municipalidad de Miraflores. Muy bonito. Ahora vamos por el arco. Y vienen los carros. Y vienen los carros. Los carros vienen con todo. Ahora estamos en el arco. En la cuadra 4 del arco. Las comidas fast food ya están atendiendo. Ya están dejando ingresar acá. Bueno, por lo que se ve, están dejando ingresar. Los... Los chicos del Iberi también esperando los pedidos. Ya las tiendas de ropa están atendiendo. Acá están los vehículos particulares que también están transitando en la misma ruta, en el mismo carril donde pasan los buses. Como ven, ya la gente está transitando en forma masiva. No solamente en otras partes de Lima, sino también por aquí. Acá todavía está cerrado. Es una... Son varias boutiques. Cerrado. Lamentablemente, muchos negocios cerrados. Por esta pandemia. Muy peligrosa. Dicen que ya encontraron la vacuna. Están en proceso de investigación. Así que hay que mantenernos... A distancia. Y hay que cuidarnos mucho. Estamos en un banco. La gente está haciendo sus colas. Todo para retirar, giros, me imagino. Préstamos. Préstamos. Acá estamos en el famoso Tarata. Tarata. La calle Tarata. La calle Tarata, donde alguna vez pusieron los terroristas una bomba que mató a muchas personas. Y seguimos en el arco. Seguimos en el arco. También Tarata. También Tarata. Tarata. Será... Me imagino que el 50% de tiendas abiertas. 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 Acá también están haciendo colas. Los edificios miraflorinos. Tarata. Los edificios miraflorinos. Los edificios miraflorinos. Los edificios miraflorinos. El tomar está más allá. Vamos a ver si llegamos a la tomar. No. Todavía estamos en verde. Los carros están transitando. Acá podemos ver. Un plano. Un plano. Un plano. Un plano. Ahora sí podemos cruzar. Van a doblar. Van a voltear. Las motos. Acá hay menos gente. Poca gente ahí. Será porque allá estamos cerca de la municipalidad. Donde hacen más trámites. Hay más comercios abiertos. Acá hay pocos. Acá hay cocheras. Los buses. Ya ves. Los buses. Los casinos cerrados. Todos cerrados. Hay restaurantes también. Cerrados. Cafeterías. Las clásicas cafeterías están cerradas. Hay restaurantes también. Cafeterías. Seguimos acá por el arco. Entre el arco y Bolívar. Bolívar. Así que. Hay una regular. Afluencia de público. En esta zona de Miraflores. No se olviden de suscribirse a mi canal. Dale un like. y comenten. Y comenten. Acá hay menos gente. En esta cuadra no hay nada de gente. Estamos en la cuadra 8. Y las tiendas cerradas. Tiendas cerradas. Es una cafetería. Esta es una tienda. Cerrada también. También cerrada. Toda esta cuadra. No hay ningún negocio abierto. El casino también está cerrado. No. Esperemos que pronto acabe todo esto. Ahora entramos por la avenida 28 de julio. El arco. Vamos a cruzar rápido. Está en rojo. Acá. Lo que sí abundan son las farmacias. Sobre todo. Incafarm. Hay un montón de farmacias. Y de una. conocida. Entidad. De salud. De salud. Acá seguimos. Acá también. El restaurante también cerrado. Creo que. Ni atienden. Delivery. Al frente también igual. Bueno amigos. Hicimos nuestro recorrido. El arco. Acá en el distrito de Miraflores. Espero que les haya gustado el video. Así que. No se olviden de suscribirse al canal. Comenten. Compartan. Y denle muchos likes. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.